Con fuerza, con fuerza, agarra aire como ellos, si lo contrataría como trabajador o no? Bueno, como yo soy arruinadizo también digamos que... Arruinado te dijeron Paúl, cuánto le dan a Mario? Cuánto le dan? Por ahorita como 4 para hacer el banco. Si me contrataría o no? Quien? Para trabajar. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, día de hoy vamos para El Salvador Plus, a la sede, pero no se para que lado vamos, para el lado izquierdo o lado derecho? Lado izquierdo Mario, quedan más cerca la verdad, porque hay un camino también por el lado derecho, pero queda muy por la selva, no se por donde, pero ahorita vamos a ver, para cortar camino, por donde se quiere, por donde se quiere, la vez pasada vino Tuntuna de recogernos, porque si quedaban algo retirado, quedaban como unos... 15, 20 minutos de aquí, y ahora no, va a ser la primera vez que vamos a ir también a conocer la sede del plus, y pues la verdad yo la he visto en videos y está muy, muy, muy bonita, aquí todo como pueden ver, ya está todo verdecito, bien bonito, todo el día están regando, por eso yo siento que hay mucho pasta de este lado, fíjate, este camino realmente es por donde nosotros fuimos trotando para el Maratón 4K, te acuerdas? Es uno de los giros, es un pedacito de lo que recorrimos del Maratón 4K, porque estaba demasiado grande, haz de cuenta que tomamos el Maratón 4K, pasaba hasta por enfrente de la sede del plus, como puedes ver ya está todo, incluso ya está ahí camino, ya es más fácil el paso, está muy bien accesible todo esto. Sí, anteriormente no había nada de camino, bueno, anteriormente ni siquiera existía la sede del plus aquí, como decía Mario existía más lejos, como unos 20 minutos, 15 minutos, no recuerdo muy bien, pero no estaba tan lejos, nos decían que estaba más lejos, pero estaba un camino considerable. No, decían que estaba bien lejos, estaba bien cerca la sede, también esa, se llamaba San Antonio o algo así, ¿te recuerdas? El pueblito donde estaba la sede antes? No, la verdad no, lo recuerdo muy bien. Nomás que aquí, tengo una misión, tienes que cruzar la sequía, le dicen sequía aquí, ¿eh? En Rito. No, sí, sí pudiste, está fácil, no hay tanta, no está tan grande esto. Así que, no sé si hay allá camino recto. No sé, pero podemos ir buscando, aquí venimos explorando, como Dora la Exploradora. Igual, ustedes nos pueden dar una señal para dónde girar, si es para el lado izquierdo o el lado derecho, pero no, mira, aquí se alcanza ya a apreciar la sede, nomás que ahora se me hace que ellos van a estar poniendo un tipo empedrado, me comentaron algo así que iban a estar en la calle, iban a estar poniendo piedras, no sé. Realmente venimos a traerles unos regalos porque, pues, queremos verlos, queremos visitarlos y, pues, el día de ayer les mandé mensaje y les pregunté que si podíamos asistir el día de hoy y me dijeron que sí, que podíamos ir las veces que quisiéramos. Y, pues, nos los hemos visto en todo el viaje, que, como ustedes pudieron ver, ha sido un viaje bonito, les hemos oído muchos videos. Y, en todo ese tiempo, pues, no hemos podido ir a la sede del Plus, a la nueva sede del Plus. Así que, ahora sí, vamos a, pues, ya venimos en camino, vamos a ir a la sede del Plus. Vamos a ver. Espero si estén. A mí me habían dicho que nos iban a poner a trabajar, ¿eh, por favor? Sí, tenemos que trabajar junto con ellos. No, no te creas. No, me dijeron que iban, ya les voy a explicar, que iban a estar poniendo piedras, algo así, que iban a estar haciendo, pero yo les dije, no, pues, yo quiero darles unos regalos y, pues, sí. Estoy llorando. No llores. No, no se crean. Miren, allá a lo lejos se alcanza a apreciar lo que es lo a hacer del Plus. Entonces, iban a ser. Sí, ahorita vamos a ir. Y si era este camino. Porque vamos recto. Vamos a ir allá de entrada, nomás para que, pues, si son allá aquellos, de todos modos vamos a ir allá a la sede para que la vean de afuera. Porque nosotros no la conocemos, nomás de pasada. Exacto. Y queremos mostrarles un poquito de allá. Sí, aunque esté cerrada, dijera. Sí, aunque esté cerrada, porque ellos andan trabajando. Nomás que sí queremos ver la sede de enfrente. Fíjate, Pueblo, como que alcanzar a ver una flebra o algo ahí en movimiento. Yo como que me espiné. No, fíjate que sí, alcancé a ver como que algo de movimiento por ahí. No sé si haya culebra. Culebra. Debe de haber. Lo que sí, lo que sí la otra vez que nos enseñaron aquí, que por esta zona, por esta cerca zona, en las noches se aparecen coyotes. Ajá, cierto, hay muchos coyotes. Exactamente aquí, incluso grabaron unas cámaras que eran como unos cinco, andan en manada, pues, los coyotes. Pero, sinceramente, yo, donde estamos durmiendo nosotros, nosotros no hemos mirado coyotes ahí de ese lado, ¿no? No, pues, imagínate. Bueno, de todos modos, este, no tanto nosotros, sino que en todo el tiempo que ha estado ahí, pues, El Salvador 4K lo han mirado coyotes, porque también tienen muchas cámaras, sí. No se han mirado, pero por esta zona, sí. Ellos se me hacen que están de aquel lado, nomás vamos a mostrarles ahí la entrada del plus y ya vamos con ellos para aquel lado, a darles los regalos que les traemos realmente. Me parece bien. Ven aquí, decoradito y todo, ¿eh? Nunca habíamos venido aquí, ¿eh? No. Mira, el caminito, la verdad, sí, está bien bonita. Y esta es la área para niños, fíjate. Incluso hasta para hacer una carnita, está ahí, ¿eh? Claro. Los que estaban viendo que del lado derecho tienen el zoológico, Paul. Ah, qué bien, los patos son igualísimos. Vamos a ver, mira. Mira, de este lado. Son cisnes. Ya nos están recibiendo los cisnes. Son cisnes. No, son patos. Son cisnes, son bonitos. Ah, qué bonito. Chivitos, no, ¿verdad? No. ¿Cómo les dicen? Pues yo los conozco como chivitos también, o borreguitos, o cabritos. No, ellos les dicen cabros. Pero no son cabros, están muy chiquitos, por eso no tienen becerros. ¿Qué son chivos o becerros? A ver, cabrón, me está viendo, me está viendo. ¿Qué son chivos o becerros? Yo pienso que, la neta, no sé, es que como no tienen cuernos, a lo mejor sean muy bebés. Y allá hay un montón de gallinas. Acá de este lado, pues, ya están las gallinas. Mira, güey, allá tienen un pavo real. ¿Dónde? Allá, es cierto, un pavo real. No más que no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver aquí nada. Está muy lejos. Sí, está muy lejos, pero sí, está bonito. Y allá atrás tienen tipo de gallinas, dice una que es japonesa, incluso ahí tienen polaca. Tienen diferentes nombres allá de aquel lado. Y pues, ahorita vamos a ir a buscarlos allá, están trabajando de aquel lado. Exacto. Vi que tenemos que ayudarles a trabajar. Por favor, nos trajeron a trabajar como se trabaja en El Salvador. Exacto, Mario. En el campo. Así que huesos, te va a enseñar cómo tienes que hacerle. A ver, cómo se hace huesos. Ya se hace, te quedé. No, si es bien, tiene rato picando. O si no, yo se le los puede enseñar. Ay, de ahí sí que le quedó. Yo se le dije que no. No, pero sí tienes que hacerle. Fíjate, Mario, ya nos enseñaron un poquito, pero nos falta práctica. Mucha práctica. No, no es cierto. Mucho pulso, dijera. A ver, cómo es. Dale, nomás dale la muestra a Paul. ¿Cómo es? ¿Aquí? ¿Ya viste? Pero es que la cosa de aquí sí está duro. Sí está duro, ahí hay piedra. Sí, ahí está duro. No, pero sí le hace muy bien, la neta. Ya deja, Paul, ya. Ya huesos, ya déjalo. Ya descansa. Deja, Paul, te lo haga. Ahí, mira. Ah, ya está. Ahí la sacó. Y ahora sí, ya es tu turno. La última temporada. Dale. Ya, al cabo, ya practicaste un poquito. A ver, queremos ver aquí cómo trabajas. La neta sí, se me hace... Esmer, se me hace que ya lo arruinamos, ¿verdad? Ya lo arruinamos nosotros, ¿verdad? No, no, lo que pasa es que es un 15 centímetros. Ya van como 30. Nomás estamos picando aquí. No, pica de allá. No, es para arriba. No, es para arriba. Dale, dale, Paul, dale. Con fuerza, con fuerza. Agarra aire, como ellos dicen. ¿Cuánto le das del 1 al 10? ¿Un 5 o un 4? Sin pena, sin pena. Un 5 quizás. Yoselin, ¿cuánto le das? Un 6, ¿por qué le das? Le echa ganas, digamos. Órale, yo qué sé. Dime, ¿cuánto le das? ¿Sí lo contrataría como trabajador o no? Pues, como yo soy arruinadito también, digamos que... ¡Sí! Arruinado, te dijeron, Paul. O sea, que igual, igual Piocho, pues, entonces, ¿cuánto notamos ahí? ¿Cuánto? No sé. Un 5, démonos. Entonces, descartado, no se contrataría, en pocas palabras. Igual, igual yo desblochero. ¿Cuánto le das, Tuntún? ¿Tuntún? ¿Cuánto le das de calificación? Mire, yo no me gusta darme a jugar, ayer. Yo le doy un 2. ¿2? Dime que chique ya. ¿Un 3 le puedo dar? ¿Un 3? Bueno, güey, al menos ya pasa. La neta, ahora sí puedo decir que aquí las mujeres sí nos dan, Paul. No, más tú, güey. No te quieras vibrar. Ay, güey, se está cansado. ¿Qué bueno que vas a hacer brazos? Sí, mucho brazos. ¡Cayos! Tomas agua, Mario, no me vas a picar. Ahí mismo dale, ahí mismo, donde pegaste, ahí mismo dale. ¿Va? Para que saquen la... Ay, Marilla. Eso es todo, Mario. ¡No, ma! No, eh, así la vas a sacar. Así mero. Es que ahí te falla el pulso, va. Le falla mucho el pulso. Te falta el pulso de la neta. Muchísimo. Pero acordate que es piedra, allá es femenina. Ojo, creo que te falla el pulso. ¿Qué pasó, Mario? Se le doblan todo. Yo le doy un 2. ¿Cuánto le dan a Mario? ¿Cuánto le dan? Ah, por ahorita... 4 para hacer el favor. ¡Ah! Te hicieron mucho favor. ¿Cuánto le da? Es que la pared está saltada, por eso va a caer. Eh, ya está cansado, Brasil. Ya no da. Ya no da. Ya no da. ¿Cuánto le da a usted, huesos? Déjame ver cómo está cansado. También hay que evaluar la resistencia. Ya está cansado, pero no ha hecho mucho. No, a ver. Bien, bien. Queda un 4.5. ¡Vamos, pues! ¿Vamos? Voy a sacar el suelo. Pues muy bien, Mario. Yo pienso que ya no diste más. Sí. A ver, dale más puente. A ver, te voy a sacar la piedra para que no... Para que no batalles. Para que no batalles tanto. Rápido, mira. Lo que tanto batallaste es tú. Tiene buen pulso. Es que cuando ya tenés la práctica con la piocha, nosotros le llamamos piocha. Incluso latina. A donde quieras pegarle. Y uno no. Y está desequilibrado. No quiere, pero no puede. Porque se te mueve. Con el peso, se te mueve. Oye, ya le agarré la práctica. Yo sí puedo. Mario, eso es lo arruinado. ¿Sí me contrataría o no? No, tiene que demostrar, Mario. Que tiene buena fuerza. ¿Sí me contrataría o no? ¿Quién? Para trabajar. Ahí el jefe se agarra. Por eso, pero... Pero de tu parte... Si usted mueve las ruedas... ¿Este parte? Oye, yo sé. Sí, lo contrataría. Ay, a ver. Solo para estar queriendo. ¿Y usted? ¿Me contratarías o no? Yo creo que estoy hablando. Lo contratarían para jalar agua en ese caso. ¿Solamente? Sí. Ah, pues sí. Entonces... Oye, oiga lo que dice David. ¿Qué? ¿Qué dice David? Lo contrataría. Ese es el que dijo. A ver, diga, diga, diga. ¿Quién dijo? A ver, diga. Para ponerle un aparejo, lo contrataría. ¿Para ponerle un aparejo? Ajá, un aparejo. ¿Qué es un aparejo? No, ¿sabes un aparejo? No. Lo ponen en los caballos. Se lo ponen en los caballos para jalar agua. Ah, no, no sé si ya. Definitivamente... Arruinados para el trabajo. Arruinados para todo. Así que continúale. Sí, hay que continuar allá de ese lado. Hay que ayudarnos. Y ahora sí, después de trabajar un ratillo. Vamos de regreso a la sed del plus, Mario de El Salvador. Fue una mañana de trabajo. Fue chida, fue bonita. Y ahorita vamos ya de regreso. Vamos a conocer. Nos están enseñando a ser personas de campo. No, pero sí es cansado. Mil respetos a todas las personas de campo porque es mucha condición. Muchísima condición. Sí, luego sí, se debe de aprender a usar las herramientas. Sí. Porque parece fácil. Cuando tú estás bien, qué fácil. Pero no. La realidad es otra. La realidad es otra, totalmente. Sí o no que la realidad es otra. Ah, sí, sí. No sé de qué están hablando, pero sí. Bien fundido. No, la verdad sí. Ya ahorita nos dirigimos a la sede de El Salvador Plus. Primera vez que la vamos a ver por dentro. Porque nunca hemos entrado. Sí, nunca la hemos entrado. Nunca la hemos conocido solamente igual en videos. Pero realmente en persona es la primerita vez. Así que. Fíjate también a lo que veo aquí en el lado derecho. Ya están construyendo sus cámaras. Sí. Y ya vengo cansado. Si ven que está temblando así la cámara es porque el brazo ya no da. Así que ahorita nos vemos en la sede de El Salvador Plus. Sí, vámonos. Vámonos, vámonos. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.